¿Qué es el trabajo de la Caja? Que no se le dio a la población en una semana. Aquí estamos hablando de la salud y las vidas de las y los costarricenses y eso es lo que yo como presidente de la república tengo que sopesar a la hora de tomar decisiones. ¿Qué le decimos nosotros a los costarricenses que están esperando un tratamiento, por ejemplo, de cáncer? O que tienen un adulto mayor en espera. Ese es el derecho principal que yo como presidente estoy en responsabilidad de tutelar. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no actúa? ¿Y si eso se prolonga? Sí, probablemente frente a la ciudadanía la gente dirá, ah, se sostuvo, se sostuvo y ahí los tienen. ¿Y la gente? ¿Y las vidas de las personas? ¿Y las familias? Y aquí no estamos hablando de aquellas personas que pueden ir a pagar medicina privada. Estamos hablando de las personas que no tienen otra opción y la tienen en la Caja Costarricense del Seguro Social. Es a ellas a las que tenemos que defender en primera instancia. Y no es de recibo, porque no es de recibo que digan que este gobierno ha sido débil o blando. Porque díganme a mí, ¿quién ha adoptado las medidas que ha adoptado este gobierno? ¿Quién lo ha hecho? ¿Para las finanzas públicas o para poner la Casa en orden? ¿Se dio el gobierno la regla fiscal en la Caja? No, categóricamente lo digo. Es un fallo constitucional lo que tutela eso. Y eso se respetará porque somos un país de derecho. El gobierno aprobó nuevos pluses, nuevos beneficios. Categóricamente digo, no, no lo hizo. Y casualmente, porque antes se hizo, es que llegamos aquí y nosotros no aprobamos ningún nuevo plus, beneficio o aumento. ¿Se deja de aplicar la ley fiscal para la Caja? Categóricamente digo, no, sí se aplica. Y a partir del primero de septiembre, se empezará a utilizar las nuevas anualidades y empezará a correr lo que rige en materia de la ley fiscal para la Caja, como para todo el sector público. Dándole sostenibilidad. ¿Para quién? Para y por esa mayoría de los costarricenses. Eso es lo que ocurrirá. Hoy toca, como lo hemos apoyado e impulsado con también muchos diputados y diputadas valientes, aprobar el proyecto de ley sobre huelgas. Y eso lo necesita el país hoy. Yo entiendo la indignación, la entiendo, que es la mía también. Ver personas que necesitan servicios de salud, que tiene que ver con su vida y no ser atendidas. Pero ¿cuáles son las herramientas reales para combatir eso? Bueno, están en la Asamblea Legislativa en este momento. También decir a muchos sectores que ahora levantan la voz, que hagan un acto de reflexión, de por qué llegamos aquí. Muchos partidos políticos que hoy levantan la voz calificando al gobierno, que gobernaron antes. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Y por qué nosotros lo estamos cambiando? A muchos sectores que hoy dicen que el gobierno en esto flaqueó. Muchos de esos sectores no utilizan la caja del Seguro Social. No lo usan. Pero esa es la minoría. La mayoría depende de ese servicio. Se dijo que queríamos privatizar la caja. Hoy casualmente se refrenda el contrato del hospital de Turrialba, uno de los más importantes. ¿Cómo una cosa se concatena con otra? Creo que eso también debe ser sujeto de nuestra reflexión. Yo creo profundamente en este país y que puede progresar. Pero por ello requiere de desatar los nudos que lo detienen para desarrollarse. Y estos son esos nudos. Y ahí están puestos los principales y no estamos prorrogando esas decisiones.